Te felicito que bien actúos Con la sentadilla libre o con mancuerna Ya vamos a hacerlo con otro tipo de movimiento para que lo pueda hacer en la casa Bajas 90 grados 90 Ahí Y tira atrás Eso es Si, aquí como dije anteriormente podemos hacer unas 5 series de 10 repeticiones Cuando baje y lleve la pierna, la zancada atrás, ambas piernas Ahí va una repetición Podemos hacer unas 5 repeticiones Unas 5 series de 10 repeticiones o 6 Y verás que con este solo ejercicio puedes lograr resultados Ahora lo vamos a hacer con mancuerna Para que de pronto si no tienes esta máquina La puedas hacer en la casa o puedas tener un ángulo diferente Entonces la vamos a hacer con mancuerna Para que tengas un ángulo o una posibilidad de hacerlo en la casa O en la parte donde estés O si no tienes la máquina La puedes hacer también con las mancuernas Vamos a hacer lo mismo abajo Listo, entonces vamos con la mancuerna Lo mismo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ya sabes, voy a hacer unas 5 series de 10 repeticiones cuando bajes y lleves las piernas atrás o a zancada, cuentas una, ¿sí? Puedes hacer 5 series de 10 repeticiones, ¿sí? Ya con la mancuerna o con la máquina. Ahora lo vamos a hacer con una barra libre, que también es otra opción muy buena para que hagas este ejercicio. ¿Listo? Con la barra, bajas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ya sabes, suscríbete y nos vemos en... ¡Cesar Jim!